MÚSICA MÚSICA Martes de la quinta semana de Pascua El Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo del 27 al 31 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos La paz les dejo, mi paz les doy No se la doy como la da el mundo No pierdan la paz ni sea cobarde Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado Si me amaran se alegrarían de que me vaya el Padre Porque el Padre es más que yo Se los he dicho ahora antes de que suceda Para que cuando suceda crean Ya no hablaré muchas cosas con ustedes Porque se acerca el príncipe de este mundo No es que él tenga poder sobre mí Pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre Y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos en vísperas de su muerte Jesús habla de su paz Quiere darle a sus amigos que están angustiados Perturbados por el anuncio de la traición de Judas Y de la negación de Pedro que Jesús acaba de darles a conocer Y les dice No pierdan la paz ni se acobarden Jesús fue un hombre apacible Un hombre de paz Pero la paz que Jesús ofrece Debemos entenderla No como se habla de paz en el mundo Sino como don y como promesa Que abarca todo aquello que Jesús reserva a la fe El mundo tiene su propia manera de construir la paz Y de garantizarla Normalmente con la fuerza de las armas Una paz radicalmente distinta de la paz de Jesús La paz de Jesús es don de Cristo resucitado a su iglesia Se trata del mayor bien que el hombre puede desear Y que Dios puede conceder Lo obtiene el hombre nuevo Hijo de Dios y hermano de todos El hombre reconciliado con Dios y con los hombres Con toda la creación y hasta consigo mismo En la paz infundida con el espíritu de Jesús resucitado Y que incluye por tanto el perdón de los pecados Jesús nos exhorta a no dejarse turbar y a no acobardarse Si a mí me han perseguido, dice Jesús También los perseguirán ustedes El discípulo de Cristo permanecerá expuesto siempre Al conflicto con el mundo Pero a pesar de todas las persecuciones Siempre existe la posibilidad De que la promesa de paz de Jesús se realice Aún en medio de todos los asaltos Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano Peligros La paz que Jesús promete a los suyos Deriva de la unión íntima Que Él tiene con el Padre El amado Padre cumple lo que le ha encargado Y ahora vuelve al Padre Como volverá a los suyos Son palabras de consuelo para reconfortarles Pero a la vez sus palabras misteriosas anuncian la muerte Jesús está presente en la comunidad por medio de su espíritu y de su palabra Y está también junto al Padre Jesús en su ser de hijo Vive en una dependencia absoluta respecto al del Padre Toda la revelación de Jesús ha sido glorificar a Dios Y darle a conocer como Padre Él ha vivido siempre vuelto hacia el Padre Que es la razón de su existencia Y su misión la manifestó De una obediencia filial Y de una extrema intimidad Esta presencia siempre activa del resucitado en nuestra vida La experimentamos de un modo privilegiado en la comunión Pero también en los demás momentos de nuestra jornada Yo estoy con ustedes todos los días Donde dos o tres están reunidos en mi nombre Ahí estoy yo La presencia del Señor es misteriosa Y solo se entiende a partir de su ida al Padre De su existencia pascual de resucitado Me voy y vuelvo a su lado A veces podemos experimentar más la ausencia de Cristo Que su presencia Puede haber eclipses que nos dejan desconcertados Y llenos de temor y cobardía Así en la última cena Se cernía la hora del príncipe de este mundo Que llevaría a Cristo a la muerte Pero la muerte no es la última palabra Si estamos celebrando bien la cincuentana pascual Deberíamos haber crecido ya notariamente en la paz Que nos comunica el resucitado Venciendo toda turbación y miedo Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones